Hay como varios constituyentes y en lengua locosílabica se sabe que esta partecita que parece una pluma es la sílaba K, esto que parece un pez es la sílaba K igual y la parte que está abajo es la sílaba UUA, que la lectura se hace de izquierda a derecha y enseguida el posfijo y el posfijo por reglas gramaticales pierde su vocal final. Entonces nos queda K, K, O. El dios del cacao es el sembrador del cacao y que la historia la está escribiendo Huehué Coyot. Vengo de México y mi tema en este mural es la creación de un nuevo códice, por decirlo un códice contemporáneo donde les voy a comentar la historia del cacao y su relación con mi pueblo en particular y con las culturas mesoamericanas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!